Hola, soy Tibo Loputre, director y dueño de Bodega Mundo Revés, junto con mi socio Quintín. Le quería presentar ahora otro vino que es el Blanc de Montaña, Blanco de las Montañas. Es un Blanc de tres variedades, es un Sauvignon Blanc en suelo arrenoso de Guaitayari, un viñedo relativamente joven, de 25 años, un Tocai Friulano de los Chacayes, un viñedo que tiene 50 años, casi 50 años, un pagal, una pergola, y un semillón viejo plantado en 1949 en Tupungato, en el suelo más profundo, de la región más tradicional de Tupungato. Todas esas variedades están fermentadas junto con las pieles, es decir, en skin contact, lo cual nos permite usar levadura de la propia uva, levadura indígena, no hay levaduras seleccionadas acá, y maceran junto con las pieles un tiempo variable, según la variedad, entre uno a tres meses, después de ese tiempo de maceración con las pieles, que permite darle al vino más cuerpo y una trama tánica un poco mayor, y también mayor expresión aromática, ya que todos los compuestos aromáticos vienen en su gran mayoría de la piel de la uva. El vino, después de la maceración, se separa de las pieles, se añeja unos tres, cuatro meses más en tanco de hormigón, o sea, en huevo de concreto, o en barricas usadas, y después se junta para hacer ese blend de montaña, que es un blend de tres variedades. Gracias.